50 familias del municipio de Chicomucelo que abandonaron sus hogares a causa de la violencia que hay en la zona debido a los enfrentamientos entre presuntos grupos del crimen organizado continúan recibiendo ayuda por parte de la Asociación Civil Cáritas en Tuxtla Gutiérrez. Ahorita estamos atendiendo actualmente los desplazados de Chicomucelo. Son aproximadamente 50 familias que se están atendiendo. Las 50 familias que se han estado atendiendo están en varias partes de aquí de la ciudad. Por protección de ellos y de datos no podemos dar la ubicación. Se les ha atendido con servicio médico, despensas y pues ahorita también en cuestión psicológica también se les ha estado atendiendo. A fin de apoyar a menores de edad que a causa de la violencia armada han dejado sus comunidades, así como a niñas y niños de otras poblaciones vulnerables, la Asociación Cáritas inició una colecta de mochilas, la cual tiene como centro de acopio sus oficinas ubicadas a un costado de la parroquia de San Roque. Empezamos el primero de agosto y pensamos terminarla el 15 de agosto para que el 19 o 18 ya se empiecen a llamar a las familias que serán beneficiadas con estas mochilitas. Y esperamos pues que se sumen, ¿no? Desde el niño que dice, mamita yo tengo dos mochilas o una loncherita, quiero compartirlo con un niño que no tiene. El universitario, ¿verdad? Que también dice, ay esta mochila pues ya me aburrió, la tengo en buen estado, quiero donarla, pues es bien recibida. Nosotros siempre atendemos, le digo, la población más necesitada, la población más vulnerable y pues como comentaba que estos son valores que se va transmitiendo también a nuestros hijos, ¿no? Las oficinas están aquí en la Tercera Sur y Cuarta Oriente, número 90, exactamente junto a la parroquia de San Roque. Aquí están las oficinas, nosotros atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se acercan aquí, hay unos hermanitos que nos están apoyando también en la recepción y pueden dejarle y decir, esto es para la campaña de las mochilas. Aunque la colecta es de mochilas en buen estado, aquellos que deseen donar útiles escolares también pueden entregarlos en las oficinas de Cáritas. Originalmente la idea son las mochilas, pero hay personas que nos han escrito en la página de Face que tienen lápices, colores, plumones, que todavía sirven pero quieren compartir también, entonces sí estamos recibiendo. Hay niños, la verdad, que sí se alegran, bueno, todos los niños se alegran, pero hay niños que a veces hasta con un lapicito, un borrador, ellos se sienten muy ilusionados. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.